¡Suscríbete! 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 ¡Ay, mi Perú! Danzas folclóricas y más. ¡Bravo, bravo mi cuadrilla! ¡Cuáles hemos entrado conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y hoy viene mi cuadrilla desde Guaitará! ¡Para orante a ti mi niño Jesús! ¡Pulsitita maestro! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡La Virgen María le grita justicia! ¡La Virgen María le grita justicia! ¡Para el Niñito recién nacido! ¡Corazón divino de mi Salvador! ¡Corazón divino de mi Salvador! ¡Vengo y adorarte con gozo y amor! ¡Con gozo y amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.